Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al decimoquinto episodio de Pokémon Ultra Espada Dragilog Vamos a ver qué nos depara esta historia, gente Está la partida tal cual lo dejamos en el episodio anterior Así que hay que hacer una cosa lamentándolo bastante Y es quitarle el incienso roca a Chimbo Y enviar a Chimbo al pobre Pues no, no le vamos a dar ningún objeto porque está F, nuestro querido Chimbo Así que bueno, tenemos que enviar a Chimbo a la caja F, es lo que hay Se debilitó en el último episodio, si no lo habéis visto pues lo siento por el spoiler Así que bueno, Chimbo a la caja F, aún así tenemos 6 vidas, estamos bastante bien Y voy a meter a Samu en el equipo Así que bueno, no he podido levelear, no he podido jugar más que donde lo dejamos en el episodio anterior Guardé la partida, aquí estamos Y me dicen que explore Pueblo Plie, así que vamos a continuar Vamos a ver qué nos depara este episodio Estaremos con Samu, lo levelearemos y demás Vale, tenemos aquí como cinemática Está esta mujer aquí, dice Aguarda, Dios mío, claro que sí, aguardo Vale, tiene que ir a Ciudad de Artejo esta mujer Así que vamos a ir con ella Vale, perfecto, no hay problema Nos dirigimos a Ciudad de Artejo Ahora creo que tendremos que ir hacia la ruta 7, ruta 8 Ya que la última ruta fue el Bosque Lumerinto y la ruta 6 Así que bueno, qué polvoriente es esta ciudad Vale, esta mujer nos deja aquí Justo enfrente del centro Pokémon Perfecto Entonces bueno, en teoría las tiendas ya se han re-randomizado y todo eso Vamos a ver esta tienda Que tiene semilladora, girofuegos, almuera, ladrón, tormenta, arena, danza, lluvia, día soleado y granizo Bueno, pues no me interesa prácticamente ninguna, sinceramente Y vamos a ver este hombre que tiene Me gustaría comprar algo Pues tiene lo mismo que vimos en el último episodio Vale, que ya compramos bastante Hay cuerpo pesado ahí de tipo acero Interesante, vale Hay que tenerlo en cuenta Así que bueno, vamos a ir hacia la ruta 7 Y vamos a ir hacia Pueblo Amura Se llama El próximo pueblo No sé No sé qué pueblo nos toca Pero bueno Vamos a ir por aquí Ojito con los shaders ahí Cargando todo lo que viene a ser ciudad de artejo En el emulador Por supuesto Si alguien tiene alguna duda de jugar en emulador Por supuesto Tienes las guías en la descripción Y aquí está Berto Habrá combatito contra Berto ahora Ojito, eh Ojito, gente Estoy un poco confiado porque tengo 6 vidas Y confío bastante en mi equipo Pero Tenemos un Pokémon que está por levelear Que es Samu, vale Así que bueno, nos dice ¿Qué pasa? ¿Te entretienes observándome? Ahora que ya no soy un aspirante Ni llevo una pulsera de desafío ¿Vas sobrada? Pues voy sobrado Sí, ¿qué pasa? Bueno Pues nada Este hombre Vale, me coronaré como campeón Ya lo verás Pero si ya no es parte del desafío ¿Verdad? ¿Cómo va a coronarse como campeón? Uy, ese chico Ahí viene Sally Mete bastante a Sally en la historia, eh En estos juegos No era consciente la primera vez que me lo pasé Si mis ojos no me engañan Juraría que va de rosa Quede echado de rectitud y franqueza Combinado con una mente retorcida Me gusta Al fin y al cabo Nadie es un personaje plano Y son nuestras contradicciones Las que nos enriquecen Es verdad, tío Un reloj así Ojito, eh Con el reloj de Berto Vale Es hora de afrontar mi misión, muchacho Y Berto se queda como ¿Cómo? Ah, vale Y Sally se enamora de Berto Porque va todo de rosa ¿Ok? Interesante Le dice Enhorabuena Vale Pues no sé Casado Si queréis ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Olivia te ha estado utilizando cual marioneta Para arruinir estrellas de SEO a toda costa Y ahora estás en un brete porque te ha dejado en la estacada Que sí Pues vente conmigo Estoy seguro de que algo podré hacer para ayudarte a salir del atolladero Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo Y de qué medida Y de En qué medida logres meterte en el papel Ojito Está poniendo a prueba aquí un poquito a Berto Vale Pues estos dos se han hecho amigos A ti te toca poner rumbo a Pueblo Auriga se llama Vale Supongo que ya con eso es la ruta 7 ¿No? Pues no, no la conozco porque todavía no he ido Y espero capturar ahí un buen Pokémon Vale No hay combate contra Berto Cosa que Me tranquiliza Y vamos a poner pues eso Rumbo Hacia la ruta Número 7 Vamos allá Vamos con la bici a toda mecha A no, espérate que aquí aparece Sonia de repente Vale Ok, ¿qué pasa Sonia? Uy, ¿qué tal van esas medallas? Estaba investigando las ruinas de Pueblo Ladera Y ahora tengo la cabeza como un bombo ¿Qué clase de Pokémon eran la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Pues a saber Sonia, a saber Hija mía No me pongas la cabeza como un bombo a mí Vale Se escucha como una explosión ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha explotado? ¿Aquí el gimnasio de tipo dragón o qué? Ese temblor venía del estadio No sé dónde está la planta eléctrica del presidente Rose Ojo la planta eléctrica esta ¿Eh? ¿Un nodo energético? ¿Qué pasa? Parece que el buscanodos está reaccionando ¿Se podrá alcanzar el estado de Dinamax aquí? Interesante ¿Habéis notado eso? Debe de tratarse de uno de los experimentos del presidente Rose Vaya Parece que el presidente Rose está haciendo de las suyas Dios mío Vale Vamos a ver Bueno pues Parece que está pasando algo en la planta eléctrica Y que el presidente Rose pues podría estar detrás ¿No? Así que Pues interesante Y ahí aparece ahora Paul Madre Dios Se viene Pues están esperando a que me pasara la quinta medalla Para meterme aquí historia por un tubo ¿Eh? Vamos a ver Primero el bosque ese Y luego un examen ridículo Tengo el cerebro frito Pero por fin te he alcanzado Es verdad El examen de la quinta medalla Un poco ridículo Pero bueno Te espero en la ruta 7 Date prisa Vale Pues en la ruta 7 Estará Paul O sea que tendremos combatito contra él Bastante interesante Hay que tener eso en cuenta Y vamos Vamos hacia allá Vale Tenemos que ir Al pueblo Auriga Ruta 7 Vamos a ello Ah que está aquí Paul Ostras Con quien abro No me fastidies que combate Vale Combate contra Paul Combate importante Tiene 6 Pokémon Y vamos a ver Que Pokémon tiene No se con quien Zabdos En serio me abres con Zabdos Con quien abro yo Con Hyde Vale Chetísimo Chetísimo En serio me vas a abrir con Zabdos Madre Madre mía el randomizado Vale Está el 34 Está el 34 Vamos con sorpresa Le puede caer un joya de luz Igual un joya de luz No Que vaya Lleva Que vaya No se que vaya Utilizado La verdad Una reductora de tipo normal Puede ser No entiendo Vale Vamos a ir Con Vamos a probar con juego sucio Vamos a ver lo que le quitamos Juego sucio Somos más rápidos Sacamos 10 niveles Vale Yo creo que de otro cae Agilidad Igual ahora es más rápido Zabdos O sea que empezamos Aquí la pelea Y tiene un Zabdos Nuestro querido amigo Paul Vale Es más rápido ahora Poder pasado A ver High Vale Lo aguanta bien Perfecto juego sucio Y Zabdos Debilitado Bien Golpe crítico De más Por si acaso Por si acaso Paul lo aguantaba Madre mía Con un Zabdos Veremos que tiene detrás De ese Zabdos Orbedle Vale Orbedle Creo que es tipo Bicho Psíquico Así que Podríamos ir con Samu Realmente Lo que pasa es que No se que nivel Estará ese Orbedle Vamos a ir con Ada Vamos a ir con Ada Vamos a pegarle Por el tipo Volador Ahí está Saca Orbedle Perfecto Nivel 35 Tiene cacheo Nos cachea el pico afilado En teoría Golpe aéreo 60 de potencia Es ineludible Vale Vamos a ir con golpe aéreo Podría meter viento afines Más rápido Este Orbedle Vale No me pega mucho Si me pega de tipo bicho No me va a pegar mucho La verdad Hay que pensar Pues que Ada Es una pre-evolución Pero que bueno Dentro de la pre-evolución Pues bueno Es bueno en ataque de naturaleza Y además Madre mía Pero es el hombre de las vallas Y además Pues tiene el pico afilado Que le sube la potencia De los ataques de tipo La valla aranja llevaba De tipo volador Así que bueno Hipnosis Ojito Esto no me gusta tanto Vale Me ha hecho zumbido E hipnosis Espero que no se bostee Porque si se bostea Va a ser muy F Vamos con golpe aéreo Vale Zumbido Antes no me ha quitado casi nada Ahora tampoco Sigo dormido Es más rápido Eso no me gusta Tampoco que sea más rápido Vamos con golpe aéreo de nuevo Por favor despiértate Zumbido De momento lo aguantamos Bien Yo creo que aguantamos Vale Nos despertamos Golpe aéreo Y a tomar por saco Orbedle Vale 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 Perfecto Vamos a ver que más tiene Un Zapdos Un Orbedle Cuidadito con este Paul Que no me fío en nada Un Onix Vale Un Onix Vamos con el Im De cabeza No lo tenemos ni que pensar El Im Incluso podemos hacer Giga Drenado Creo yo No creo que lo aguante Ahí está Nuestro Electraud De Hisui Súper cheto Vamos con Giga Drenado Además tiene Spora Hay que recordar Que aprendió Spora Uhhh Que lleva la banda Focus Robustez Vale Vamos a ver que nos hace Chirrido Bueno Cuidadito Cuidadito la robustez Chirrido Me baja mucho la defensa Podría meterme terremoto Este Onix Pero soy más rápido Así que lo siento mucho Pero Adiós Onix Vale Estamos llevando bien El combate contra Paul Demasiado bien de momento Incluso con ese Zapdos Así que Vale Samu sube de nivel Es lo que queremos Que vaya subiendo de nivel Quiere aprender a triturar Así que a tomar por saco Mordisco Perfecto Y vamos a ver Que más tiene este men Velosum Velosum Deberíamos ir con Ada Podríamos ir con Samu Pero es jugármela un poco Es jugármela un poco Vamos a ir con Tox Que también es jugármela igualmente Pero bueno Deberíamos aguantar bien Porque le saca bastantes niveles Así que vamos a ver Ese Velosum Que nos ofrece O planta Planta veneno Me puede pegar por donde quiera Creo que es planta veneno O planta Ada No lo sé Rayo hielo Pero bueno Vamos a ver si cae de un rayo hielo Le sacamos 12 niveles Vale Bien 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 Gente Bien Vale Ganamos estrella y vida En este combate Si no perdemos ninguna Que de momento Parece que no Remolino la verdad Que no me interesa Así que vamos a ver Un Mil Tank Uff Cuidadito eh Cuidadito No tengo nada para Mil Tank Realmente No tengo nada para Mil Tank Podría ir con Vamos a seguir con Tox Vamos a seguir con Tox Por si acaso Hace defensa férrea Y rodar Vamos por la parte especial Y además el rodar No nos quita demasiado Vale Golpe cabeza Lo aguantamos relativamente bien Área burbuja Vamos a ver lo que le quita Golpe característico De Primarina Wow One hit que yo Chetísimo Vale Buenísima Buenísima ahí Buenísima Nuestro querido Primarina Es que sube de nivel Muy lento Oh Garchomp Aún le queda uno Vale Seguimos con Primarina Tenemos Rayo Hielo Aún le quedaba un Pokémon Pensaba que ya era El último Mil Tank Vale Garchomp Ahí está Último Pokémon Parece Cintia No sé si es Paul O es Cintia Es más rápido este Garchomp Que es Scar No es muy eficaz Nos amedrentamos No empecemos eh No empecemos Cuchillada Cuidado Madre mía Golpe crítico Vaya golpes Mete este Garchomp El golpe crítico No lo veía venir eh Pues no La verdad es que no Vale Rayo Hielo Vamos Vale Es un por cuatro One hit que yo Además Tox está bastante cheto Así que ganamos Otra estrella Que seguramente Las gaste en Samu Algunas estrellas No sé muy bien En quién gastar las estrellas Decírmelo en la caja de comentarios En quién nos gustaría Que las gastara Pero bueno Superamos este combate Contra Paul Entre comillas Bien La verdad No hemos tenido Demasiado problema Y bueno Paul Tú sigue mejorando Que nos va a dar Un objeto Por cierto Combatir contra su hermano Es lo que quiere ahora Por cierto Creo que nos ha curado Y creo Bueno Nos dieron beso drenaje De hecho eh Nos dieron beso drenaje De hecho Que para Tox Puede ser interesante Si es verdad Que nos ha curado Podemos ponerle El incienso roca A nuestro querido A nuestro querido Samu 40 de potencia Siempre acierta Siempre acierta Vale Vamos a ver beso drenaje Porque para Tox Podría ser muy Pero que muy interesante Ya que se cura Y demás Vale beso drenaje 50 de potencia Tiene más potencia Puede aprenderlo Y se cura Uy No Voz cautivadora Ahí está Vamos a quitar Voz cautivadora Perfecto Y aprendemos Beso drenaje Vale bien Y ahora Aparte Lo que vamos a hacer Es darle El incienso roca Ahí está A Samu Por si acaso Le vamos a dar El incienso roca A Samu Por si hay que sacarlo Que potencia Los movimientos De tipo roca Vale Nueva ruta Gente Y el primer Pokémon Que sale Es un carving En serio Uy Me ha pillado Esta mujer Me ha pillado Esta mujer Antes de ir a por el carving Pues no sé Si seguirá el carving Después de este combate Vale Noctowl Ok Nosotros abrimos Con high Noctowl es tipo Normal volador No Realmente parece psíquico Pero es normal volador Vamos con sorpresa Ahí está Se amedrenta el pobre Y vamos con juego sucio Creo yo Vamos a ver si lo aguanta Supongo que sí Vale Lo aguanta Pero el siguiente no lo aguanta Cuidado con alboroto Que es bastante potente Madre mía El crítico Podríamos Vale Se encierra en alboroto Así que vamos a ser inteligentes Y vamos a cambiar a Nil Madre mía Menudo crítico Me ha metido el Noctowl Menudo crítico Vale Alboroto No nos afecta Perfecto Y se tranquiliza Vale Vamos con Bola sombra Creo yo Podría ir con ataque rápido Pero no lo vale debilitar Ya que este Nil es bueno No afecta Es verdad Tajo aéreo Cuidadito Hemos sido inteligentes Pero inteligentes a medias Vamos con ataque rápido A ver lo que le quitamos Uf No le quitamos casi nada Atajo aéreo Cuidadito No nos meta el crítico Vale Podría intentar incluso un rapidez Por la parte especial Vamos a ver lo que le quitamos Rapidez Ahí está Vale bien Noctowl debilitado Hay que ir a ataque rápido No le quitamos nada Es que por la parte física Nil no pega nada Solo faltaría Que también pegara por la parte física Vale Va a cambiar a Suobat Suobat es 5 volador Si no me equivoco Vamos a ir con el Lim Vamos a ir con el Lim Y nos quitamos de líos Realmente De que está muy cheto este Lim Vale Suobat No debería ser un problema Hasta el 36 Vamos con bola voltio Y Suobat Debilitado Bien Pues que el Lim El Lim está muy cheto Está muy cheto el Lim Vale Samu sube de nivel Cosa que queremos Que vaya subiendo de nivel Por favor Samu Y vamos a ver Vale Está el Carving aquí Así que vamos a por él Vamos a por este Carving Que es primer Pokémon de ruta Interesante Uy no sé yo si está high Para pelear Está el 45 Madre de Dios Pero como puede estar Al 45 este Carving Como puede estar Al 45 Le tengo que bajar El nivel A los Pokémon de ruta Tiene avalancha Fijaos Es que yo estoy al 46 Pero este Carving Que está al 45 Vamos con Skaldar Somos más rápidos Oh Tío One hit Que yo No me digas eso Nos hemos quedado Sin Pokémon de ruta Gente Tío Le ha debilitado De un Skaldar Eso no me lo esperaba Es que están O sea Ahora mismo Hay demasiada diferencia Entre los Pokémon De la ruta Y los Pokémon De los entrenadores Voy a intentar bajar El nivel De los Pokémon de ruta Porque O sea Es mucha locura A ver Están más o menos A mi nivel Cosa que lo hace Más interesante Pero es que Están como muy altos Están los entrenadores Muy bajos Y los Y los De Y los de ruta Muy Muy altos Entonces voy a ver Si puedo arreglar eso Para el próximo episodio Lo intentaré Vale Vamos a volver a hacer ya No sé por qué he venido volando Pero bueno No sé si llegaba antes volando O con la bici Pero vamos a volver Vamos a ver esta ruta Aquí había un objeto ¿No? Un Un Kirlia Podríamos haber atrapado Madre mía Este Kirlia Este Kirlia Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Kirlia? Con tanta emoción Vale Por aquí no podemos ir Ya que es la vuelta De pueblo a Origa Y tenemos peleita Contra este men Ahí hay un Clefable Y también había otro Pokémon Por allí Pero no sé cuál era Vale Vamos a ver qué nos saca Nos saca Sinks Fijaos Es que claro Este hombre tiene un Sinks Y el Sinks está Tiene intimidación Bueno Prefiero intimidación Que electricidad estática La verdad No sé si el Sinks Puede tener electricidad estática Pero fijaos Este Sinks está el 35 Y el Pokémon de ruta Está el 45 Es algo que está como muy Muy descompensado Bueno Juego sucio Ahí está Vale Perfecto Perfecto Ok Va a sacar a Kingler Vale Vamos con el Lim Vamos a ir con el Lim De hecho Tenemos también Captura en el área silvestre Que hay que tenerlo en cuenta Saca a Kingler Ok Vamos a ir con Bola Voltio Este Kingler O sea Este Lim Que diga Este Electro Hisui Está muy OP Vale Perfecto Otro que va afuera Y este hombre Pues ha perdido Es lo que hay Ha pillado y ha perdido Vale ¿Qué Pokémon es ese? Ah Un Appletoon Un maldito Appletoon Vale Vamos a continuar Ruta número 8 O sea que aquí podemos atrapar también Vamos a bajar de la bici Y vamos a ver Que tiene esta ruta 8 Vale El primer Pokémon Ha sido un Barraskeudan No es mal Pokémon No me disgusta Bueno Arrocuda La Barraskeuda Creo que es la evolución No me disgusta Para nada Vamos con sorpresa Al 44 Está eh Madre mía Lo que lo hemos quitado Lo hemos quitado muchísimo Voy a ir con joya de luz No creo que lo debilite Es que está al 44 A ver gente Está al 44 Vale Aguzar ¿Qué es eso? ¿Que me puede pegar? Aguza la mente Pues nada Aguza la mente Todo lo que quieras Tengo una Super Bowl solo Como están randomizadas las tiendas De Pokéballs No voy muy bien ¿Eh? Una Dos Tres Y atrapado Bien Bien Gente Bien 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 Vale Vamos allá Los datos de Arrokuda Se registran en la Pokédex Y por supuesto Le vamos a poner un mote Que va a ser Xavi Ahí está Xavi Que es un suscriptor Que está casi siempre En los estrenos De los episodios Le vamos a enviar al PC De momento Pero Ojito eh Ojito porque tipos agua No tengo No tengo muchos A ver Quiero explorar La ruta Pero no quiero meterme En combates Innecesarios Con pinkulchines ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Vamos a huir Está al 45 Escapamos sin problemas Vale Ojito y además Me da seguridad ¿Eh? ¿Aquí qué hay? ¿Solo un cartel o qué? ¿Piestas para entrenadores Al examinar los niños Pokémon? ¿Solo hay un cartel? No hay un O sea ¿Me has hecho venir hasta aquí Por un cartel? Que no me dicen nada nuevo Ojito lotad Cuidadito Vale Pues vamos a ir por aquí abajo Y tenemos combate obligatorio Así que cuidadito aquí Vale ¿Viste? Por ahí un objeto También que podemos coger Pero vamos al combate Abrimos con high La doctora paz Nos desafía Y saca a Stunky Cuidado con Stunky Que puede tener replanación Y eso no me gusta Tipo veneno Si no me equivoco Vamos con sorpresa Vale Le quitamos bastante vida Le quitamos bastante vida Con sorpresa Vamos con juego sucio Sorpresa y juego sucio O sea Han sido los MVP's del Loki No le quitamos tanto No es muy eficaz Tajo un brío Es tipo siniestro Siniestro veneno Por lo que parece Vamos con juego sucio otra vez Creo que se va a quedar en rojo No sé si curará A esta entrenadora Esta se queda en rojo Legado Interesante Se suicida Para bajarme mucho Las características Vale pues nos va a tocar Cambiar de Pokémon Ahora eh Nos va a tocar Cambiar de Pokémon No me esperaba ese legado No tiene detonación Cosa que me alegra Va a sacar a Blaziken Wow Vale Blaziken vs Tox Yo creo que va a ganar Tox Claramente Además Blaziken es lucha O sea Son los tipos justamente débiles A nuestro Tox A nuestro Primarina Blaziken es lucha ¿No? Creo que sí No No es lucha Por lo que parece Porque esto de drenaje No es súper eficaz Igual es fuego puro Puede ser O es porque el hada Es poco eficaz Contra el fuego No sé Me estoy liando ahora Vale Tox sube de nivel Fijaros Es que a Samu Le cuesta subir de nivel Un montón eh Me tocará subirlo De nivel manualmente En plan Yo jugando Por mi cuenta Porque digo Venga a ver si sube de nivel Por aquí Por cierto Si hemos capturado A Barras Creo que estaba pensando Hemos capturado Pokémon de ruta Porque ese Togetic Piedradía Ojito Perfecto Esta piedradía eh Uh Kufu también Fijaos sale Kufu Ahí Esa piedradía O sea Esa piedradía Ese Togetic Se veía Súper Súper Chido Un Togetic En el equipo Ahora mismo Entraría fino Entraría fino Vale Vamos a huir Escapamos sin problemas Hasta luego No quiero problemas Vale De hecho Podría usar hasta un repelente En estos instantes Para que salieran menos Pokémon Vamos a usar repelentes Que ya que los tenemos Vamos a Vamos a utilizarlos Me lo he pasado No No O si Vamos a subir Creo que no Repelentes Solo tengo una Si compré Creo A ver Super repelentes Los tengo arriba Y tengo 11 Vale Pero quiero explorar Bien esta ruta 2 Y llegar a Pueblo Origa Pues con el máximo De objetos Posibles Aquí había un objeto 100% Una MT A ver si puedo subir Las escaleras Porque madre mía Que dificultades hay Para subir las escaleras Dios mío Cuerno certero Que nos falta un Pokémon De tipo bicho Quizás No sé si en el PC Tengo alguno Interesante Pero un Pokémon De tipo bicho También estaría bastante bien Porque tengo Buenas MT's De tipo bicho Vale Oh Fijaos La evolución De 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 Grooke Creo que se llamaba O algo así Sale en esta ruta También sale Kufu Sale la evolución De Grooke Joder A nosotros va Y nos sale Un Arrokuda Que a ver No es mal Pokémon No me disgusta Pero Viendo las opciones Que había en esta ruta Justamente Arrokuda Pues no parece La más apetecible Vale Tres hiper pociones Cosa que nos viene Bastante bien Y este Arrokuda Joder Y menos mal Que estoy utilizando Lo super repelente Y este Arrokuda Que nos Nos enviste Vamos a huir No es mal Que con High Escapamos sin problemas Y subimos Las escaleras Esta ruta Es toda Escaleras arriba Escaleras abajo Pero va a estar Esperándome debajo De las escaleras O como Fijaos Cuando subo y bajo Las escaleras Se quedan Petrificados Pues parece Pero Baja Pero Madre de Dios No bajaba Las escaleras No quería bajar Vale Esto porque O sea Estas escaleras Porque Porque si Ya está Utilizas el super Repelente Pero no sirve De mucho Realmente Utilizas el super Repelente Pero los pokémon Siguen yendo a por ti Vuelabi También Es buen pokémon O sea Mandibat Creo que es Inestro volador Y es buen pokémon También Fijaos Es que Fijaos Como viene Ese arrocuda No lo puedo esquivar No lo puedo esquivar Para que estoy Utilizando un super Repelente No lo entiendo Utilizando un super Repelente Porque esta ruta Es bastante estrecha Pero no me está sirviendo De nada El super Repelente Fijaos Kufo aquí No puedo acceder Hay un objeto Madre de Dios Los pokémon Salvajes Voy a cerciorarme Ahora De que estoy Utilizando el super Repelente Porque si no Es que no la entiendo Kufo al 44 Ojito Vale Frasco de elixir Nos puede venir bien A ver El repelente Sigue haciendo efecto Pues no lo parece De verdad No lo parece A ver si hace mejor efecto Ostras Zora Que como corre Por ahí A ver Lo que evita A lo mejor Es que salgan Encuentros de exclamación Vale Lujo Vols Porque encuentros De exclamación Si que no están saliendo Ninguno Aquí tenemos Otro objeto Tabla duende La evolución de Jamo Nosotros no la tenemos todavía Revivir máximo No lo podemos usar Madre mía Es que Madre mía Parece esto Que parece una peli De zombies Parece una película De zombies Esta ruta No la he recordado Así para nada Yo creo que Lo peor que tiene Que los pokémon Lo peor que tiene Que los pokémon Salgan así Es que te persiguen Eso no me gusta nada Que los pokémon Te persigan No me gusta nada La verdad También pasa un pokémon Diamante brillante Y perla reluciente En el subsuelo Este es un Zapdos Este también Que te persiguen Los pokémon Y no me gusta un pelo Vale Vamos a ir con sorpresa Al 37 Este Zapdos Cuidadito Vamos a probar Con joya de luz A ver lo que le quita Realmente High es mixto Lo que pasa es que El juego sucio Pues Utiliza la Utiliza el ataque Del enemigo Vale Vamos a ir con El juego sucio Ahora creo yo Se aumenta mucho La velocidad Cuidadito El juego sucio No tenemos ningún tipo Tierra Poder pasado Cuidadito Que se puede chetar Aún más Las características Golpe crítico Además Vale No se cheta Las características Menos mal Juego sucio Y Zapdos Debilitado Bien Bien Vale Vamos a ver que nos saca Samu sube de nivel Menos mal Me cuesta más subir de nivel Que yo que sé Pero bueno Escolipede Escolipede Es que podría sacar a Samu Pero es jugármela Es que Escolipede Puede tener Rodar Como haga defensa Ferre a rodar Me puede Me puede Supear Vamos a ir con Ada Para asegurar Ahí está Perfecto Escolipede Cuidadito Cuidadito con este Escolipede No me fío un pelo Derribo A ver Ada Como Vale Lo aguanta Un poco Más o menos Lo aguanta Golpe aéreo A ver lo que quita Madre mía Vaya Golpetazo de Ada Vale Se sube la velocidad Ya es más rápido que yo Así que me da un poco igual Golpe aéreo Derribo Vale Va a caer el solo Va a caer el solo Ahora del recoil Ahí está Vale Bien Pues continuamos Por esta ruta 8 Sin bajas De momento Sin bajas De momento Ya os digo Vale Si si quiero usar Repelente Pero uno que haga Más efecto Es que no puedo pasar He pasado No se ni como Vale Es que vamos a esta Entrenadora De momento Y que está Custodiando Una maxi pepita Ojo Bien eh Bien porque la maxi pepita Venga vamos a pelear Vamos bien de nivel Así que podemos pelear Lo que pasa es que No tendría que haber Entrado en el combate Sin cambiar el primer Pokémon del equipo Pero bueno Da igual Un Cefant Vamos Jai Confiamos en ti Confiamos en ti Sorpresa Sorpresa Vale A ver un Cefant Vamos a ir con Tox Ya que Jai No está a tope de vida Pues vamos con Tox Estamos explorando bien La danza pluma Que hace Me confunde O que me baja El ataque Bueno me da igual El ataque Muchísimas gracias Por esa danza pluma Detección Bueno un Cefant Un Cefant Creo que es de quinta ¿No? Porque no es un Pokémon Que controle mucho Contoneo Uf Esto ya no me hace tanta gracia Porque me confunde Es más rápido Que yo sea un Cefant Lo que pasa es que Me sube el ataque Y a la hora de pegar No nos sirve Por favor Tox No te pegues Por favor Sabía que se iba a pegar Es que Tox Siempre se pega O sea A Tox lo enamoran Y Tox Siempre Está enamorado A Tox Lo confunden Y siempre se pega No sé Tox Por favor Vale Al menos Que pase Que pase por favor La confusión Cuanto antes Aire afilado No nos quita nada Ya no estamos confusos Menos mal Rayo hielo Y un Cefant A tomar por saco Es que este Tox Madre de Dios Madre de Dios Con Tox Vale Un Meaustic Un Meaustic Eso he echado yo antes Un Meaustic Vamos a ir con High Creo que es lo más inteligente Contra Meaustic Creo Espero no arrepentirme Vamos a ir con Sorpresa Creo yo Usaini Como mola Tío Como mola Cuando tienen ese 2,5% de probabilidades Los entrenadores Rivales De que salga un Shiny Y les sale O sea No es una probabilidad Muy alta Es una entre 30 O así Pero bueno Uno de cada 30 Pokémon rivales De los entrenadores Pues son Shinies Los salvajes Tienen la misma probabilidad De siempre Y por eso Pues no me sale ninguno El Link sube de nivel Vale Y la mochilera Virginia Ha pillado Ha pillado La mochilera Virginia Que le vamos a hacer Vale Vamos a intentar Pasar esta ruta Sin que nos Persigan Todos los zombies Perfecto Que le Que le pase a ese chatu Alguien me explica Que le pase a ese chatu Que le pase a ese chatu No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Que le pase a ese chatu Vale Hay objeto aquí Hay dos objetos De hecho Roca del Rey Bien Ah Que es tú El que va de De agujero en agujero Que es tú El que ha tocado En el randomizado Que vaya de agujero en agujero O sea Sale por ahí Y entra por allá Madre mía El randomizado En estas cosas Me hace una gracia Ah Que va andando Va andando Y también O sea Me cago en Y cuenta O sea Tiene la misma longitud Que el Falinks Parece La misma hitbox Por así decirlo En las partes En que iba Falinks Corriendo Va corriendo O sea A cuatro patas Y en las partes En que iba Falinks Andando poco a poco Va el Zouakei Andando poco a poco Ahora no sale Porque bueno Ya lo Ya hemos subido de él Así que Vamos a ver ese chatu Vamos a salvar a chatu Por favor Pray for chatu Pray for chatu Madre mía Pobrecillo Tío Pobrecillo He venido a salvarte Chatu No te preocupes Vamos a huir La verdad que al menos Con los Pokémon salvajes Podemos levelear Muy fácil Eso sí Vale Demolición Interesante demolición Llegamos ya a Pueblo Auriga Cosa que me gusta Utilizamos otro Repelente Por si acaso Porque ya ni me fío Aquí tenemos combate Doble De hecho No sabía que era doble Gente No sabía que era combate doble Ostras Yo voy a saber que era combate doble Hubiera curado antes Vale Hitmonlee Y Travis O Trubis O Groobis No recuerdo como se llamaba El Pokémon basura Trubis Vale Perfecto Hitmonlee Uff Vamos a ir con sorpresa Hitmonlee Porque como me meto Un ataque de tipo lucha Me puede reventar Y vamos a ir con Aria Hostia Es que podría hacer Aria Burbuja Pero es que le pegaría Vamos a hacerle focus A ese Hitmonlee A ver que nos hace Travis Porque nos puede hacer algo De tipo veneno A Tox Y quitarnos bastante Vale Hitmonlee debilitado Buen focus ahí Eso me ha gustado Perfecto Vamos a ver Derribo Tox lo evita Vamos Azel Ostras Ostras Vale Azel Vale Azel festipo psíquico Y vamos a ser más rápidos Creo yo Vamos a ir con Vamos a ir con focus a Azel Es que me ha hecho derribo Y lo hemos esquivado Focus a Azel Ha muerto Juego sucio Madre mía Que cheto nuestro High Que chetísimo nuestro High Vale Ya hemos subido al nivel 35 Tox usa escaldar Y Travis debilitado Vale Solo le queda un Pokémon Tenía un Azel Este men Vale Y Torchic Le queda Torchic Vale Pues Torchic SF SF Torchic SF Joya de luz Y escaldar Y ese Torchic Pues va a caer obviamente Así que joya de luz Madre mía No aguanta ni el joya de luz Vale Menos mal que se hace Hemos podido lidiar con él Bastante bien Ya han perdido estos meses El combate doble Bastante easy Bastante easy Vale Por aquí tenemos más ruta Por aquí habrá un objeto Un AMT ¿No? Cubre suelos Al llevarlo prolonga La duración de los campos Vale Interesante El cubre suelos No sabía ni que existía Pero bien Vale Pues ya llegamos a Pueblo Auriga Vamos allá Estadio Auriga Tenemos que hacernos con la medalla Vale Ruta 8 Senda Vaporosa Ojo que sigue Y no nos cura nadie aquí ¿O qué? No me cura nadie Por lo que parece Vale Metapod Dusclops Tengo otro combate ahí Y parece combate obligatorio Y no me cura aquí Ni Peter No me cura ni Peter Bueno No me voy a quejar La verdad Podría seguir incluso con High Pero vamos a ir con Elim Madre mía Madre mía Que me persiguen los zombies Vale Es que vamos al combate Casi que mejor Y así curo Vale Llegamos a Pueblo Auriga Es bonito Pueblo Auriga Aquí es donde se conseguía El El amuleto iris Y todo eso Está bastante guay Pueblo Auriga Sinceramente A mí personalmente Me gusta A mí Vale Además es el gimnasio De tipo Roca Gimnasio de tipo Roca Pueblo Auriga Vale Vamos a entrar A curar Tenemos un combate Que nos hemos quedado pendiente En la ruta 8 Por supuesto Y teníamos un montón De zombies Es que quiero ver Si justo en esta hierba Hay algún objeto Custodiada por los machoques Vale Y el policía Leandro Pues nos desafía Y saca Uh Saca a Mumion O sea es Glacium Pero es Mumion Cuidadito eh Ostras si voy con el Im Tío Si fuera con High Si fuera con High Sería 10 de 10 Voy con el Im Uf Cuidadito aquí eh Vamos con Bola Voltio Vale Somos más rápidos Bola Voltio Aprenderá por Le da el Granizo Pobrecillo Le da el Granizo Porque claro Es tipo Fantasma Mumion O sea Estaba pensado el juego Para que fuera un Glacium Pero es un maldito Mumion Cradili Realmente Podría quedarme Podría quedarme Me voy a quedar Vamos a quedarnos Creo que de una energibola Debería caer Si no me equivoco En el Gibola Vamos Oh no es neutro Amnesia Vale Que se sube Que se sube Somos más rápidos eh La defensa especial Buof Pues tengo que cambiar Ahora si Tengo que cambiar Vamos a cambiar De hecho A High Que es lo que más confianza Me da No se si Cradili Pega por la parte especial O por la parte física Pero Entre el granizo La sorpresa Y demás Giga drenado Vale Por la parte especial Tampoco me hubiera quitado Mucho a Lim Creo eh Lo podríamos haber debilitado Pero por si acaso Por si acaso Nos paga el granizo Tanto a Cradili Como a mi Oh no No estaba pensado Para que fuese un Glacium Ha sido casualidad Que fuese en una ruta Donde nieva un Glacium Porque está randomizado O sea Tampoco tendría que tener Un Cradili este hombre Vale Nos quita un poco el granizo A los dos Ahora voy con un juego sucio Y voy a ser más rápido Y yo creo que va a caer Yo creo que va a caer No te queda mucha vida Cradili Lo siento Casi eh Casi no lo debilitamos Vale Perfecto El policía Leandro Ha pillado El policía Leandro Ha pillado Y nosotros Que podemos hacer ya El gimnasio ¿No? Vale De momento no Porque quiero capturar Quiero capturar En nueva ruta Así que vamos a ir A Mapa Vamos a ir Aquí A la cornisa de Artejo Y vamos a atrapar Gente Vamos a atrapar Si o si Vale Área silvestre Eh Pues no se porque hay tanto lag Hoy Vale ¿En que zona queremos atrapar? No nos han dado la bici de agua Nos la dan después de De este gimnasio Queremos atrapar Vamos a atrapar aquí Creo que en la cuenca polvorienta No hemos atrapado Así que cuando lleguemos A la cuenca polvorienta El primer Pokémon que salga Es Pokémon de ruta Eh Luego vamos a ir Hacia el sexto gimnasio Un throw ahí Me da muchísimo Me está dando muchísimo lag La verdad no sé por qué No te creo Que me haya salido este Pokémon Pero igual no lo puedo atrapar Eh Me ha salido un maldito Urshifu Gente Pero igual no lo puedo Ni atrapar Voy a ir con High Mejor Porque me va a contar Los golpes físicos Que me pueda meter Me ha salido Un maldito Urshifu Vale Creo que es el tipo agua ¿No? O es el tipo siniestro No lo sé Me ha salido un maldito Urshifu Ostras Puede tener algo De tipo lucha Puede tener algo De tipo lucha Vamos con sorpresa Es verdad No me acordaba Tío Que si me pega Si me pega de tipo lucha Me puede reventar Vale Aún así Vamos a ir Está el 37 Perfecto Gente Vaya Pokémon Nos ha salido de ruta Vaya Pokémon de ruta Vale Me queda una Caso Ball Puedo utilizar No sé si es hora De utilizarla La verdad Tres Ultra Balls Uff Estoy nervioso Vamos por favor Urshifu Vamos Uno Uff Va a ser Va a ser muy difícil Detección Vale Perfecto Perfecto Le podría meter incluso Un juego sucio Vamos A ver Le saco bastantes niveles Aunque me haga algo De tipo lucha Vale Aguanta Super bien Cabeza de hierro Vale Yo por la parte física No me vas a hacer Ni cosquillas Otro juego sucio Necesito bajarle la vida No tengo muchas Pokéballs Creo que lo puedo hacer Incluso otro juego sucio Vale Mientras me haga cabeza de hierro No hay problema Lo que pasa es que Se me va quitando vida Poco a poco Y luego me mete un Demolición Vale Lo aguanta Corpulencia Ostras Cuidadito Cuidadito Se aumenta el ataque Y la defensa Ultra Ball Por favor Va a ser Prácticamente imposible Es que no lo puedo dormir Uno Buah A ver que me hace Demolición High por Dios Uf Como aguanta High Como aguanta High Pero tengo que cambiar Tengo que cambiar Creo yo A ver Tiene cabeza de hierro Que a Tox Le pega bastante Y lleva un corpulencia Creo que High Aguanta otro Demolición Oh tengo Master Ball Gente la voy a usar Lo siento No me había dado cuenta He gastado dos Ultra Balls Pero voy con la Master Ball Gente Estaba guardando la Master Ball Para algo así Y este Ursifu No se cual es Realmente No se cual es Si el de tipo agua O el de tipo siniestro Pero vamos Claro que quiero poner un mote Voy a buscar el mote Que le vamos a poner A este Ursifu A la de ya Ah no De entrenar Si se va a llamar Ano A tomar por saco De entrenador De entrenador anónimo Que tengo un suscriptor Que se llama así Y está siguiendo la serie Así que Ano Ah no está permitido Ano Anon Anon si Anon si Vale lo vamos a enviar Al PC de momento Quiero ver Que tipos es Y que tal ha salido Vamos a ver Que tipos es Y que tal ha salido A ver Anon Lucha agua Vale es el de tipo agua Es que no se quien me dijo Que el de tipo agua Era azul Y yo como que era azul O sea el de tipo agua Tiene la postura Esta extraña En serio Buena velocidad y malo Y en ataque Vaya F Vaya F Pero muy interesante Este Anon Detección Demolición Corpulencia Y cabeza De hierro Lucha agua Lo que pasa es que agua Ya tenemos a Tox Pero lucha no tenemos a nadie Vale gente Pues volvemos al pueblo Auriga Vamos allá Vamos a por el sexto gimnasio Del tirón Deciros que este gimnasio No estará Hackeado Por carave Ya que está de viaje Así que lo jugaremos Randomizado Lo hackearemos igualmente Para cuando ponga Toda la descarga De la room Y demás No os preocupéis por eso Así que bueno Vamos allá gente El combate va a ser Creo que Obligatorio Así que vamos allá También tengo ganas De un gimnasio Totalmente randomizado Vamos a ver Que tal está este gimnasio Va a ser 100% random No va a estar hackeado Aún así van a tener Ibs los Pokémon Cosa que me molesta bastante Pero bueno Nosotros también vamos Con un Pokémon Sin levelear Así que bueno Más o menos Creo que están las cosas A la par Así que vamos allá Sorpresa Juego sucio Cuidado que es Sada Este ponita Creo que es Sada Psíquico Vale Juego sucio Chetísimo Nuestro high Chetísimo Nuestro high Tenemos 7 vidas Ahora si no me equivoco O sea que podemos Podemos perder Todas las vidas Que queramos No podemos perder Un combate Pero si podemos perder Todas las vidas Que queramos Así que Y no se acabaría Lo que Tendríamos que rehacer El equipo Y ya está Así que por esa parte Bien Cloucher Vale He acertado Con que era de tipo agua Sinceramente O sea He pensado y he dicho Vale Será tipo agua seguramente Vale Energibola Y a tomar por saco Cloucher Y primer combate Creo que superado ¿No? Si no me equivoco Vale Primer combate superado Y tengo que echar este combate Si o si Así que vamos a ello Vale Segundo combate Randomizado Del gimnasio Y es un musarna Cuidadito Cuidadito con musarna Que nos la puede liar Vamos con sorpresa Y juego sucio Que son los mvps Creo que es tipo hada Este pokemon No se si es tipo hada Psíquico Pero bueno Vale Aguanta bien Por la parte física Musarna Rizo defensa Puede tener incluso Rodar Este musarna Pero bueno No me preocupa demasiado Rodar Porque high aguanta Muy bien Por la parte física Juego sucio Y vale Cae a pesar Del rizo defensa Eso me gusta Vamos a ver Que más tiene A sacar un Sirfech Uff Cuidadito aquí Cuidadito Vamos a ir con Tox Creo que lo mejor Y más inteligente Aquí es Tox De hecho lo voy a meter Primero un escaldar Y luego un beso drenaje No debería tener nada Que me debilitase A priori Vamos con escaldar Es más rápido Es más rápido El maldito Sirfech A ver Hay que recordar Que Tox Que Tox Es malo En velocidad O sea Tox va a ser Casi siempre Más lento Porque es malo En velocidad Pero madre mía El escaldar One hit Que yo A tomar Por saco Sirfech A tomar Por saco Sirfech Suben de nivel 3 Pokémon Eso me gusta Y pedrada Quiere aprender Samu Vale Voy a quitar Incluso Trampa Rocas Porque no creo Que use demasiado A Samu De primer Pokémon Del equipo Con Trampa Rocas No creo Que sea un poco Un caguante Mucho Pero tampoco Creo que es más ofensivo Que otra cosa Por la derecha No nos dejaba Yo creo que por la derecha Es trampa De todas maneras Vamos a echar este combate Un Muna Acabamos de enfrentarnos A un Musarna Así que ahora Un Muna No me da demasiado miedo Que quieres que te diga Muna Lo siento Sorpresa Que te vas a llevar Surprise in your face Lo que pasa es que Claro Volver a curar Aquí va a ser Super F Volver a curar Aquí va a ser Super F Creo que no hay más Puzzles Espero Ostras Lo aguanta Paz mental Bueno Me es igual La paz mental Soy más rápido Muna Me da igual Esa paz mental La verdad Vale Volver a curar Aquí no voy a volver A curar Porque el puzzle No me apetece Pasármelo dos veces Que queréis que os diga Vale Muna Tomar por saco Además Como no tienen Eps Los Pokémon Está randomizado Sin más No sé Qué Pokémon Va a sacar Tío Por hablar Por hablar Y darle al A Todo el rato Ahora no me he enterado De qué Pokémon Va a sacar A ver Vamos con Tox Con Primarina Y vamos a ver Qué saca Arakwadnid Arakwadnid Bueno Probaremos con Rayo Hielo A ver ¿Vale lo que le quita Rayo Hielo? Sin más Por probar Pues ahora me puede Quitar bastante vida Tox Eso no me gusta Golpe cabeza No quería volver a curar Tío Haría burbuja A ver si luego Con un beso drenaje Absorbe agua Perfecto Perfecto Justo lo que queríamos Que recuperar Aps Danza amiga ¿Qué hacía la danza amiga? ¿Confundía o qué hacía? Me cambio la habilidad Por absorbe agua Bueno Casi que me viene hasta bien Contra la Arakwadnid Sinceramente Beso drenaje Vamos a ver lo que le quita Vale Quita bastante Podemos spamear beso drenaje Creo yo Y así no hace falta Que volvamos a curar Golpe cabeza No me quita mucho tampoco Así que beso drenaje Vale Bien Perfecto Beso drenaje Y del siguiente Ya cae Arakwadnid Además es más rápido Cosa que permite Que me cure A Tox Le viene bien Ser lento Con el beso drenaje Nos vamos a quedar con 7 pps De beso drenaje Pero me da igual No sé cuántos pps de sorpresa También voy a tener Pero me da igual Creo que este es el último combate Ya por favor Dime que sí Es el último puzzle Vale Adiós Arakwadnid Vamos a ver al líder Que es lo que queremos Espero que sea ya Último combate No quiero volver a curar Por favor Saca Drifling Bueno Drifling Cuidadito Que puede tener Absorbe fuerza Y cositas Y no me interesa Para nada Juego sucio No va a aguantar Ah no No lo aguanta Perfecto ¿Cuántos pps de juego sucio Hemos gastado? Porque hemos gastado Ya un montón Creo yo Vale Hight sube de nivel Eso me gusta Voy a aprender maquinación En Hight nos da igual La maquinación La verdad Vaporeon Vale Vamos con el Im Y no creo que ese Vaporeon Sea ningún problema Puede tener Rayo Hielo Pero Vamos Que no creo Vale Perfecto Vamos con Energibola Ahí está Energibola Uff La aguanta Rayo Aurora ¿Qué tipo es eso? Vale Es tipo Hielo Voy a tener que volver a curar Gente No os creo Tío Voy a tener que volver a curar En el que igual soy más rápido No te creo que haya llegado hasta aquí Voy a curar el Im Yo creo que con una super poción Hemos cogido hiper pociones De hecho En la ruta 8 Autodestrucción Si hombre Y perder un Pokémon Nada Nada No me apetece No me apetece perder un Pokémon Sinceramente Vamos contra el líder Gente Si es Pokémon Yps al máximo Y al máximo Y de todo Al máximo Venga Vamos allá Igual era buen momento Para gastar un Elixir Igual era buen momento Para gastar un Elixir Pero ya no hay vuelta atrás Gente Ya no hay vuelta atrás Se llama Morris Y es muy bello Se llama Morris Y es más bello Que un camello Vamos a ello Me gusta Vaya pareado Me ha salido ahí Me gusta el gimnasio De tipo roca Me gusta el gimnasio De tipo roca Vale Morris Saca a Sackle Empieza con Sackle Qué leches Cómo se puede empezar Con Sackle No me digas Que me va a hacer La de Rizo Defensa Y rodar Vale Vamos a cambiar A Tox Pero ya de ya O sea Corriendo Cambiamos a Tox Pero corriendo Después de hacerle sorpresa Vamos a ver Qué hace este Sackle Picadura Vale No llevo valla Así que lo siento Pero me quitas nada Sackle Me quitas nada Escaldar Por si lo tengo que quemar Por si acaso Vale One hit que yo One hit que yo Adiós Sackle Vale Vamos Electabuzz Vamos a ir con high Creo yo Electabuzz Va por la parte física No tengo nada De tipo tierra Así que vamos con high No tengo nada Bueno Podría No es que no tengo nada De tipo tierra Tampoco Es que no Yo creo que high Es lo mejor aquí Para este electabuzz Puede tener electricidad estática Cosa que me fastidiaría bastante No sé si puede tener Electricidad estática Pero bueno No me paro el hito De momento Juego sucio Juego sucio Loque Y electabuzz Debilitado Bien Gente Bien 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 Tox sube de nivel Vale Va a sacar a Blaziken Nada Ya nos hemos enfrentado hace poco a un Blaziken Ya nos hemos enfrentado hace poco a un Blaziken No me da miedo Ahí está Ahí está Tox Perfecto Vale Bien Blaziken Aquí a priori Pues no debería ser un problema A priori Vamos con escaldar Utiliza bote Podría cambiar incluso a high Aquí Se sube la velocidad Estando en el aire Vamos con área burbuja Por favor Aguántalo Tox Por favor Lo aguanta bien Tox Pero me paraliza ¿En serio? Área burbuja Bien No se paraliza Tox Muy importante Que no se paralizara ¿Cómo que bote paraliza? No sabía yo eso Que bote podía paralizar Vale De momento Sin complicaciones Va a sacar a Galvántula Tío Pero que es el Es el gimnasio El tipo eléctrico Es el gimnasio De tipo eléctrico En vez del de tipo Vamos a ir con high Es el gimnasio De tipo eléctrico En vez del gimnasio De tipo roca ¿O qué? Electabuzz Galvántula Vale Saca a Galvántula Perfecto Vamos a hacer sorpresa Para variar Creo que puede tener Electricidad estática Pero bueno Se amedrenta Y vamos a hacer Juego sucio Para variar también Ahí está Sorpresa Juego sucio Chispazo Y me paraliza Tío Cuidadito aquí Voy a cambiar Elim Creo yo Que es lo más inteligente Creo que es lo más inteligente Cambiar a Me puedo hacer algo De tipo bicho Y eso no me haría Demasiada gracia Pero bueno Vamos a cambiar A Elim Chispazo Lo aguanta súper bien Elim Lo aguanta súper bien Vamos con giga Drenado incluso No le queda mucha vida Y no parece Golpe bajo Me cago en la leche Tiene golpe bajo Este Galvántula Tío Vale Adiós Galvántula Nos curamos No es muy eficaz Pero me quería curar Un poquito Aprovechamos esos últimos PS de Galvántula Y le quedan Dos Pokémon El penúltimo Es Umbreón El penúltimo Es Umbreón Vamos a ir Conada Creo yo Vamos a ir Conada No creo que tenga Nada de ese Umbreón Que me pueda Además Umbreón No tiene muy buen ataque No Muy buen ataque Especial Tampoco No creo que tenga Nada para pegar Creo que me puedo Incluso bostear Aquí Aquí la agarras Me puedo bostear Para el último Pokémon Darle con Conada Vamos a ver Que hace Pulso Umbrio Hada Uff Lo aguanta Lo aguanta Relativamente Vamos a ir Con Maxiciclón Y vamos a hacer Ya la Dinamax Vamos a aprovechar Un turno Antes Nos vamos a subir La velocidad Y aparte Tenemos más Y tenemos más uno En ataque O sea que Vale Vamos allá A la Dinamax Subimos los peses Bastante Es más rápido Ah no Soy más rápido Yo Perfecto Soy más rápido Vale Umbro no lo aguanta Era de esperar Que lo aguantase No subimos la velocidad Eso me gusta Y hace Pulso Umbrio Que bueno Bueno Menos mal que he hecho La Dinamax Vale Soy más rápido Maxiciclón Y adiós Umbreon Y le queda El Dinamax Gente Le queda El Dinamax Vamos a ver Que Pokémon le queda Vamos a ver Que te queda Roserade Wow Me viene de perlas Gente Me viene de perlas Ese Roserade Sácalo Saca Roserade Vale Va a ser Roserade Dinamax Así que vamos a ir Con Maxiciclón Del tirón Vale Conviértete En un auténtico Peñón Se lo dice Claro Se lo dice A Kualosal Pero en este caso No es un Kualosal Como mola la animación De como lanza la Pokéball Me encanta Me encanta Morris Se está convirtiendo En uno de mis líderes Favoritos Entre que el gimnasio Me mola bastante La animación De como lanza la Pokéball Está muy chula Vale Voy a ser más rápido A no ser que sea Scar Maxiclón Y no lo aguanta Gente No lo aguanta Claro que no Hemos hecho incluso Una fila garras Así que chetísimo Chetísimo Vale Perfecto Suben de nivel Eso me gusta Eso me gusta Vale Y el líder Morris Ha perdido Gente Se re-randomizan Las tiendas Tenía que haber comprado Alguna MT Creo yo Quizás Tenía que haber comprado Alguna MT Pero bueno Conseguimos Otra vida Y otra estrella Eso me encanta Conseguimos Otra vida Y otra estrella Vale Ahí está Perfecto Nos quedan Solo dos medallas Por conseguir La de tipo siniestro Que no será tipo siniestro Y la de tipo dragón Así que nos da una MT Tumba rocas Bueno Interesante Tumba rocas Vale Uniforme roca Vale Perfecto Vamos a ver la tienda Gente Como siempre Después de la tienda Subimos la tienda Crepe Luminalia Disco Agua Semilla Así que piedra Día Que justo hemos encontrado una Vamos a comprar dos Amor Balls Vamos a comprar diez Polvo metálico Que hacía Aumenta su defensa La edito Puerro grueso Esto lo puede llevar Farfetch'd ¿No? Y aumenta su ataque ¿O no? O no O no era este Vale Hierba única Esto está bastante bien Hierba única Podríamos comprar una Por si acaso Hierba revivir Que no podemos utilizar Puerro grueso Otra vez Menta cauta Es interesante La menta cauta Voy a comprar cinco Por si acaso Y disco Volador Así que bueno Nada más gente Lo voy a dejar por aquí Episodio súper largo Hemos conseguido por fin La sexta medalla Está bastante Bastante bien Así que bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado Dejar un pedazo de like Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!